En este vídeo vais a ver cómo mi dúo con tan solo 15 años va volando. Está siempre en lo más alto de la tabla de los top radiantes de Europa y el chaval está arrasando contra todos los pros. Es la futura promesa del Valorant. Además, también vais a conocer a mi hijo que fue top 1 radiante y se llama Daxio. Tenemos esa relación de padre-hijo por el buen trato que nos tenemos y el chaval es una auténtica bestia. Así que pónganse cómodos que este vídeo vais a flipar. Tengo el tepe, tengo la sheriff, 8 balas. Vamos a reventar al que a son melózico por larga. ¿Qué más? ¿Cómo no fico el chamber? Le voy a hacer un chamberdiff. Tres segundos para que me lo haga él a mí. Dos segundos. Un segundo. Chamberdiff. ¿Qué chamberdiff? I'm f***. Hola, quítame esto. Reloadando. Un enemigo remaining. El chamberdiff estaba en larga. Display slow. Un save slow. Chamberdiff. Pero, 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 ¿qué hace hijo con una ghost? A ver, si vas a jugar con ghost siendo chamberd, mejor no juegues chamberd. Hay cualquier otro agente que te va a resultar más útil. Yes. Yes. Hablando de yes. Un enemigo remaining. La serie de Breaking Bad. Yes, pink man. Yes. You're in here. I'm going to check the shield for you. Let's, let's, you pick first. Sage. You pick. No, no, you have an outlaw, you kill. Yeah, go, go, kill. I destroyed the utilities. Nice tap. I destroyed. I destroyed. I didn't heal. No, I healed bro. Spike planted. I healed myself. For you. Just a video que es un niño. Ah, es a raid, por lo menos. Por lo menos, my sorry. They're both half armor against Sage. Dumbra trap. In front of us. Yes. Order civil. Mucha gracias por ese sub. No, 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 no. No, 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 no. Alpe, brother. ¿Habéis visto la confianza que tenemos? Mi dúo y yo, chicos. Nos confiamos en la vida el uno al otro. Y no nos fallamos. You want to play? Let's play. Two down talents. Nice. One enemy remaining. Nice. Golpe. Dos chavales. Uno de 15 y uno de 16 años en Radiante. Van volando, eh. Okay, this game you're gonna win this. So... Three win for you. 15 y uno, let's go. Let's go 15 y uno. Ay, casi lo meto en la boca. One hookah. Ay, Dios, casi. Casi le dió la Viper, tío. Casi, tío. Explícanos, enseñanos a todos lo que yo tendré que haber hecho contra estos Radiantes aquí. Ya, dé a mí, dé a mí. Welcome to my world. Okay, for the ball. Go ahead. Spike planted. That's a good spot. Crap destroyed. Behind this one. Pulling them in. One enemy remaining. ¿Verdad? Todo. Debería ser largo. Debería ser largo, ¿no? Defuse. Correcto, correcto. Ahí tienen que usar la Raze porque tienen la ulti ya. Yo máximo me puedo farmear una ulti más, no más. Voy a pegar por corta esta ronda. Voy a pegar un short. Tengo brinston ultimate. No juegues en Amps. Vamos. Alot. Ellos tomaron mi piso. Es bien. Voy a pegar. Hostia, que habían dos. Lo baneo yo, lo baneo yo. Espérate, podemos hacerlo sin la trampa. Sí, ahí está. Por favor. Sí. Una es muy tarde. Ok, voy a salvar esto. Tengo que guardarlo, sí, sí. Uno para cinco. ¡Dios! ¡Vamos! Pues la guardamos. La guardamos y gracias a esto ya tengo una ultimate. Me he quitado un montón de economía y puedo darle mi operito al compañero y jugar con ultimate. ¿ das invites que juegas? Torxarme, pelamos juntos. ¿Qué fueled pesado? No botes no Sara. andran, te acer. Ah, esc Pvd power. Caño por ti, acércate. 1ặ 2. Estいました, no trabajas. Acércate PLy esa variedad. Tengo que paper, pero no esas grandes especiales, Necesito heartle recuperar. 2 para 5 chat 2 para 5 chat ¿Cómo es? I will bait for your hit, just go pick instantly Nice Leave, leave, don't come Ok, normal That works Seitz, leave me solo Pauka Ok, that's eh Next One long, you destroy, you destroy No They can TP Both TP Both, both TP One enemy remaining Nice one more Nice, stupid Vamos I don't like the new Alzheimer, brother I can hold him with the Operator And I'm going to put a clean fire One, one Uka Alla, alla verga Your duty is not over Hola, Prusis Buenas tardes Tu WP Voy a hacer naika Aralingo, chicos Bye bye, Boomer Yikes My ult ready One enemy remaining Thrifty Que bueno es PCF Nice PCF Nice PCF Eh, te has abierto mucho, ya no te puedo cubrir A gift Your fault Anyone close to you? 7-1 Agar 7 Man Punch on the lambs Goes DB What's being here? Nice hit Teleports ready One Uka One Uka, guys I'm behind So close Wait, wait, wait I know, I know That's a good spot They found my trap Wait Yo Me dices que espero, y yo espero hermano Last player standing Y mi bala? Bruel, se a fumad mi bala Stop fit dude Se a fumad mi bala Y los videos de youtube que por Incluso esta noche tenis un movidazo Oh, I didn't check it I think they're Yes Yes Get on you They're coming out Me next Mi ult está listo. Están jugando pasivo o baños. Voy a meterme en baños. Muy bien. ¿Puedes perderme? No hay trampa. No hay trampa. No hay trampa. No tienes que hacerlo. Un enemigo restante. Tengo un CD. No hay info. No hay trampa. No hay trampa. He dejado la trampa aquí en la espalda entonces. Es un buen lugar. ¿Quieres jugar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 Ah, hay plan, hay plan. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Buena. Buena partida. Dios, cómo está el nuevo Chamber, eh, chicos. Me encanta. Era Oxman, el chaval con 14 años o con 15 años o con 16 años. Chavalo, chavalo, no lo sé. Radiante. Y mi dúo también. Sí, hay un smoke. Voy a lucharles aquí. Hay un SP. Un SP, un SP. Close, close. One SP. Ah, no sabía que estaba allá. ¿Por qué esperaba eso? Ahí está, ahí está. Vamos a ganar esta siguiente ronda. Aquí. ¿Una heaven? ¿Me smote? Estoy en la vida. Sí. Voy a intentar matar a uno aquí. Ok. Eso funciona. Madre mía, se han caído, bro. Hay plans. Ok, vienen. Ahí está, retén. Ah, ah, vale. Ah, bueno. No sé por qué tengo la sensación de que hoy... Bueno, de igual. I want to stream snipe. Hola, Dream. Uno de los que apoyó. Como un lapu... La he liado, la he liado. One vent. Be clear, be clear, be clear. El U. No hay nada. Estoy esperando por ti. ¿Cuál es heaven? Sí, vamos. Ok, puedes lifel. ¿Hm? Un enemigo restante. I'm behind them. Can be ramped. I think he ramped. Verso side. Yes, I said. It's open for ramps. Car. Ok. They will pay, brother. Go take heaven. Go, Flash. That works. One enemy remaining. Nice. Can be sighted. Can be sighted. Fight planted. Os enseñaría el mapa, chicos. Pero es que tengo menos delay que habitualmente y me da cosa. Aquí. Ah, qué dolor, tío. Me duele muchísimo eso. Me duele muchísimo eso. Oh, bueno. I get over here. My ult is ready. Pl mejores. I gots a courtyard. How cool. Un enemigo restante. Mi ult está listo. ¿Te ha blindado? Ah, estaba... Bueno, sí, pero estaba bien. Telefón listo. Me ha de recordar alquilis pasa. No. Take sight. ¿No le voy? Bueno, me sirvió. ¿Qué? Ah, está listo. ¿No? 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 Dejame plantar. ¿No? ¿Tienes aquí? El enemigo es el enemigo. El enemigo está listo. El enemigo está listo. Deja ahí. ¡Yo estoy disfrutando! No hay 10. El enemigo está listo. Puff, 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 no pegas. Chulo. Luego, si muero rápido, saco una red pica de un tico. Me pego. No. Reviar a la familia, por esos seis mesazos de sub. Mil fans, welcome. Ay, no estoy. ¡Tú! ¿Qué ha sido eso de la Killjoy? Otoloco. ¡Vamos! ¡Vamos de mi camino! Bien, la Jir ya llevó su segunda baja, importante. Quiero ver la mano. ¡Vamos de mi camino! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Esto está listo! ¡Este chaval con el que estoy jugando ahora mismo, que va en VP de la partida tiene 15 años! ¡Eso está parado! Nice, golpeded ¡Qué pasa! Golpeded, brother ¡Dude! ¡Dude! ¡No muere! ¡100 de la izquierda! ¡Cierto! ¡No muere! Están jugando en pasivo ¿Están jugando? ¡Sí, sí! ¡Vamos a ir en el cielo si quieres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo has visto? ¡No! ¡Estaba ahí abierto! ¡Vamos! ¡Para ahí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buen chance! ¡Ah, ok! ¡I can tell you! ¡Bad destroy and flash! ¡One more! ¡Y! ¡Un en el remaining! ¡Niiiiiiss! ¡Dios! ¡Vaya duro! ¡El chavalito de 15 años es goth chabalest! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Ey! ¡Pero cuidado! ¡No! Saco la ulti todo. Vaya hostia me he llevado. ¿Fuera? ¿Fuera? Déjame plantar. Voy a plantar. Voy a plantar. Spike plantado. Lo he hecho. ¡Blinding! El último jugador standing. GG. Fue el carry. Estamos juntos. ¿Qué cojones va volando? No shooter range. No, nada. No aimlove, nada. Solo ir a un match y eso es todo. Dice que no hace deathmatch, no he jugado a aimlove, no se mete al campo de tiro, solamente busca partida y eso es todo. ¿Qué diablos? Spike plantado. Disculpenme. Teleport ready. Buff, raise. Un enemigo remaining. Buff. Muy short now. ¡Bad! ¡Bad! Vamos, vamos. Hey, ¿cómo estás mi chico? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿School? ¿Trends? ¿Family? Sí, todo. ¿Y tú? Sí, todo, brother. Es mi hijo, chicos. El Radiante que consiguió el top 1. Mi hijo. Mi hijito. Vamos a dejar esto. Vamos para A. Teleport está listo. Esa es un buen lugar. Teleport a tu boca. Vamos. Vamos. Vamos fuerte al Radi. Ay, ay, ay. Vamos, right. Vamos. Vamos fuerte al Radi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay no. Le he quitado 91 a la Fate. Quieres que te cuide? ¡Tiene enfermera! ¿Qué? ¡Alot, alot! ¡Dead! ¡Out! ¡No! ¡55, tío! El chico que queda full en BP ahora no está quedando en BP. ¡Au! ¡Adriancito, un saludo! ¡Claro que sí! Voy a checar si está ya lo de Afro. ¡Ay, Dios! ¡Qué p***a! Es lo malo del delay, que muchas veces estoy ganando un tema y a los 20 segundos no me acuerdo de ese tema y estoy ya en 20 temas distintos. ¿Estoy coming fast? ¡My bad, guys! ¡Stay, T-Pit! ¡Nice! ¡Qué bueno! ¿Quieres hacer? ¡One more, one more! A ver si puedo abrir la trampa rápido. ¡Qué helpful, side! ¡Y even take! ¡Oh, f***! ¡I've got your trial! ¡Bos! 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 ¡Box! ¡Bos! ¡Más! 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 Ok, ok, tengo eso ¡Ah, está aquí! ¡Está tomando la opción! ¡Más! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Dios! ¡Estoy envuelto! ¡Dios! ¡Face! ¡Face! ¡Vou! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es la arena? A, estoy muerto 1HP Puedo TP Minus 40 ¿Dónde vas, Asra? Listo. Un enemigo, lo último. ¡Ah! 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 Luego le damos un poco de fortaleza, así que de ahí. Va bien ya solo, pero... ¡Oh! Hace una rifa y garros. ¡Estás terminada! ¿Qué haremos? ¡No te vieron, chico! ¡Va un plus tono! ¡Que me ha matado! ¡T-55! ¡Uno! ¡Ot-t-t-t, bro! ¡Un enemigo障礼! ¡Ot! ¡Histante, bro! ¡Se me voy a flick en la cabeza! Lo tengo que hacer en dos tandas. Tengo poca sensibilidad. Nice. Oh, no, 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 no. Uno más. Un ataque. Un ataque. Un ataque. Un ataque. Go A, go A. Elbo, pick in two, one, go. No pkais. Aloha. Codro. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién no entiende? ¿Todo hecha? No eres turista, eres de Murcia, ¿eh? ¿Qué turista? ¡Baneado! Perdón si te ofende, Orkus, solo sé que escuché re bien. Pero somos de Marte, ¿eh? Hostias, damos punto final a la raíz esa, ¿eh? Creo que no intentó suerte ο ¡V1Cleque! ¡Rotate devique! ¡VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV! ardsiKak En el gol,ainvo. Ese sí que está durmiendo la mona. Ok, my brother. I'll see you in two days, then. See you. See ya, brother.